Con el objetivo de crear espacios de diálogo y dinamismo político, el representante a la Cámara Eliezer Salazar realizó un recorrido en zona rural y urbana del municipio de Chimichagua, Cesar. Durante el trayecto, el congresista llegó a varios corregimientos donde sostuvo reuniones con concejales y líderes del municipio, quienes socializaron ideas y propuestas que puedan traer desarrollo al territorio, como también dio a conocer algunas de las metas alcanzadas en su actual periodo legislativo. Los habitantes de este municipio se mostraron a gusto con esta visita y agradecieron las gestiones que ha realizado desde el Congreso de la República para el beneficio de este sector. El congresista continuará extendiendo su recorrido por los diferentes municipios del departamento.